¿Por qué se cae la carpa del evento político de Álvarez Máez? Miren, a veces no es tan fácil como decir estuvo mal hecho, estuvo mal instalado, estaba mal diseñada o estaba mal calculada. A veces tenemos que ser un poco más observadores para poder dar un dictamen de por qué se cae una instalación como esta. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Viadas, como siempre me da mucho gusto saludarlos y miren, creo que vale la pena detenernos a ver este tipo de instalaciones que son digamos efímeras, que son provisionales, que se instalan, se quitan, etcétera, etcétera, porque las hay muy frecuentemente y muy frecuentemente le toca a mis amigos directores responsables de obra firmar por ellas. Bueno, para un director responsable de obras, ¿qué tiene que ver en una instalación con estas? Vaya, ¿en qué se tiene que fijar? Miren, aquí está una de estas instalaciones, una de estas cartas o escenarios. Por cierto, también en estos días la del artista esta Gloria Trevi también, también se derrumba. Afortunadamente no había empezado el evento, se derrumba horas antes de que empiece el evento. No hay víctimas que lamentar. Aquí lamentablemente sí hay víctimas que lamentar. Y miren, si yo lo veo, si me muestra alguien una fotografía de esto, yo podría decir, bueno, sí, mira, son unas torres. ¿Qué es lo que me preocupa de torres como estas? Pues los contravientos. En el caso de esta artista, el video se ve como la carpa colapsa hacia un lado. Recuerden que todos los derrumbes se dan porque las columnas se caen, ¿sí? Las columnas pueden detener, caen a un lado y se derrumba todo, ¿no? Tanto en concreto como en acero, como en este tipo de instalaciones. Bueno, sí, yo diría, mira, yo creo que sí se necesita contravientos en la parte posterior. Sí, a mí me gustaría que tuviera más contravientos en los laterales, pero también observo, observo que tiene tensores, ¿sí? Tiene tensores. Bueno, si nos ponemos a hacer memoria, por ahí han visto ustedes películas o han ido al circo, las carpas de los circos tienen unos tensores, ¿sí? Que se clavan, ¿no? Las películas muestran ahí al hombre fuerte del circo metiendo unas barras de acero en la tierra y de ahí agarran los tensores para que el aire no se lleve las donas. Y miren, realmente este efecto, este efecto alar que hace el aire sobre los tejados muy amplios fue lo que destruyó casi todas las estructuras de acero en Acapulco. Ustedes vieron, ¿no? O sea, por ahí vean también en nuestro canal tenemos todos los efectos del huracán Otis, la fuerza del viento llega a ser tremenda y llega a provocar este efecto de empuje y succión. Entonces uno piensa que es nada más el empuje, pero la misma fuerza del empuje la tiene la succión, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa succión del aire. Bueno, yo aquí podría empezar así a observar y si estoy acompañando un DRU, que a veces es mi trabajo acompañar a los DRU, a los corresponsables, yo diría, oye, creo que está un poco relajada el tensor. A mí me gustaría que estuviera en un tensor, por cierto, esto más tenso, o sea, mucho más tenso y quizás no estaría nada mal que tuvieron los contravientos y este, pues este, oye, y tienes por ahí el análisis de cargas por viento para esto, hasta qué velocidad aguanta. Miren, lo que ocurre es esto. Uno no puede diseñar estructuras, ni a prueba de terremotos, ni a prueba de huracanes, ¿sí? O sea, no existe eso, porque sería demasiado caro, no te lo paga el cliente. Puede decir, yo aguanto hasta un sismo, el sismo máximo probable, que determine el Instituto de Ingeniería de Lunar. Bueno, ellos dicen que este es el máximo. Ya ha pasado en muchas partes del mundo que ese máximo es superado. Pero en todo caso, dices, bueno, es que yo puedo hasta esta carga. Más que eso, se vuelve incosteable. Bueno, entonces, oye, ¿y hasta qué viento está diseñado esto? ¿Cómo para que si yo soy el derro y tengo que firmar por esto? A ver, espérame tantito, pues deja ver a qué lo hiciste. De tal manera que si una rafa de vientos, como ocurrió aquí, que fue más de 100 kilómetros por hora, bueno, este, pues no había nada que hacer, ¿no? Entonces, son de las cosas que hay que tener mucho cuidado. Pero sí, yo les diría, creo que aquí estos tensores deberían de tener, estar mejor sujetos, ¿no? De lo que se me ocurre, como que tiene una caída, ¿no? Esto se llama catenaria, ¿no? La caída de los cables, ¿no? Entonces, ahí como que siento que no nos se me van a agarrar. Ahora, miren, observemos con cuidado el sitio, el sitio donde se cae. Esto acostumbramos nosotros a decirle ingeniería forense, ¿sí? O sea, ¿por qué suceden las cosas? Para que no vuelvan a suceder. Miren, observen que las torres no se doblaron, no se torsionaron, ¿sí? No se destruyeron, realmente se cae. Y por aquí sí logra a la viga afectarla, pero las columnas como tal caen derechas. O sea, puede decir, bueno, a las columnas le daremos una palomita. ¿Qué no? Mira, las sujeciones a tierra, pues son nada más estas patitas que están puestas ahí, ¿sí? Entonces, pues sí, tienen una cierta capacidad hacia la torsión, pero dependen de que los tensores las agarren bien a su lugar. Es como las antenas de transmisión, ¿no? Entonces, miren, las antenas de transmisión tienen una serie de tensores que las sujetan en su lugar, porque de otra manera se las puede llevar el viento. Ahora, miren, observen, observen esto que está tirado. Estas cajas cuadradas que están tiradas. Estas son cajas de agua, ¿sí? Pesan, o sea, en un volumen, yo calculo que serán de 2x2, ¿sí? Pueden llegar a pesar 2x2x2, pueden pesar 8 toneladas y las llenan de agua, y de ahí agarran los tensores. O sea, se ponen estas cajas a cierta distancia, se agarran los tensores de ahí, y es una sujeción de tantos metros cúbicos de agua tenga eso, ¿sí? No lo sé, me parece así visto, pues no sé, comparando los demás objetos, quizás es de 1x1 o 2x2, alguna cosa así, pero son, pues algunas toneladas. Con las que, miren, aquí está, y aquí está, y aquí está. Bueno, ¿qué creen? Que la carga por viento fue tal que esto, que mínimo debe pesar 2 o 3 toneladas, lo arrastró el viento. O sea, y ahí por ahí pueden empezar a ver, ah, caray, sí, fue una ráfaga de viento no convencional. También hay esto, los accidentes caben, ¿sí? Hay veces que por más que calculas o haces, hay accidentes. Bueno, uno trata, uno trata de revisar para que no sucedan esos accidentes. Si dices, mira, que a partir de esto, yo creo que, como estos se acarrean vacíos, yo creo que vas a tener que acarrear más tanques de estos para que donde llegues y los pongas, y sobre todo, mira, estamos en los tiempos del cambio climático, ¿qué quieres que te diga? Ahora va a haber vientos terribles y huracanes terribles, y llegan en cualquier momento. Entonces vean ustedes que todas estas cajas que aparecen por aquí, las arrastró, ¿sí? Entonces se viene abajo la estructura por ese arrastre, que es lo que aquí podemos decir, mira, ¿sabes una cosa? En la próxima vez revisa los tensores. Estos tensores debieron haber tenido mejor anclaje, es decir, cajas más pesadas y mejor tensión. Ya de ahí de principio, ¿no? Yo creo que por ahí algo, por ahí algo se fue que hay que revisar. Sin decir que está mal, que no es la carpa correspondiente, creo que ahí faltó un poco de supervisión de quien lo hace, ¿no? Este es el evento, el evento de Gloria Trevi, de Gloria Trevi, y se ve que iba a estar muy bueno porque, miren, ahí se ven mesas como de banquete, ¿no? Yo que soy retragón, me empiezo a imaginar, ay, ¿qué van a cenar? Bueno, pues nuevamente, miren, nada más que no vaya, esto sucede antes de que inicie el evento, y pues no, no tiene, no tiene tantos problemas, ¿no? Pero aparentemente sí está calculado, pero los tensores también aquí. Vuelve a pasar el asunto de los tensores, nuevamente, ¿no? Tenemos ese problema. Oigan, miren, este, por cierto, por cierto, miren, aquí tenemos una... Pues hicimos un análisis, ¿no? Un análisis de lo que puede suceder en el programa Autodesk Robot. Yo les iba a decir que, por cierto, miren, por cierto, tenemos nuestro curso de casas de acero desde cero, ¿sí? Porque miren, las estructuras de acero funcionan muy bien, hay que tener cuidado, no se trata de nada más echarle fierro y los ahondo, y ya me queda, y qué risa. No podemos permitir, como estamos viendo en el caso de los tensores, que tengan movimiento. Las casas deben ustedes sentirlas tan sólidas, como si fueran de mampostería. Si ustedes están en una casa de acero, es más, si están ustedes en un centro comercial, hecho en acero, y sienten que el piso se está moviendo, eso no es correcto, ¿sí? A mí me ha pasado mucho que estoy en nuevos centros comerciales, muy bonitos. De repente están uno sintiendo así como que se bambolea, ¿sí? Eso fatiga el acero, fatiga el material. Eventualmente va a envejecer la estructura, y sí, puede llegar a suceder un accidente, ¿sí? Lo que pasa es que se confía demasiado en la capacidad del acero a absorber, a la elasticidad. Miren, las estructuras de acero no son de resorte, ¿sí? Entonces hay que tomar eso muy en cuenta. Una casa de acero bien hecha, ustedes la deben sentir como si fuera de mampostería, sólida, ningún movimiento, rígida, ¿sí? Esa es la idea de esto, ¿sí? Entonces, miren, les decía, tengo por aquí un análisis que hicimos en Autodesk Robot. Por aquí están, aquí se logramos. Este es el análisis que tenemos aquí, y estamos haciendo un análisis de cargas por viento, ¿sí? Cuando ponemos estas cargas por viento, que en este caso vino desde el sur, pues miren, nos da una deformación bastante fuerte, ¿no? Se va por ahí de los seis metros. Bueno, seis metros, pues ya la derribó, ¿no? No puede estar más en... Y miren, es la misma forma, ¿sí? Es la misma forma en que la arroja de aquel lado. Miren, yo les voy a decir, no es tan difícil diseñar en acero, ¿sí? Si ustedes saben AutoCAD, y nosotros tenemos cursos de AutoCAD, AutoCAD 3D, pues ya pueden plantear una estructura, y a partir de que plantean la estructura, ya pueden plantear las cargas. Además, la computadora les hace automáticamente las cargas por sismo y las cargas por viento las aplica a la computadora. Ustedes más tienen que preocuparse de las cargas adicionales, porque miren, inclusive el peso propio, el peso propio de esta estructura lo calcula la computadora. Las cargas por sismo las calcula la computadora. Las cargas por viento las calcula la computadora. Que tienen que tener cuidado en cómo dibuja la estructura. Tienen que ser buenos dibujantes. Va así. Dibujar fielmente la estructura, bien hecha la estructura, aplicar las cargas vivas. O sea, ¿qué va a haber ahí adentro? Va a haber carga, va a haber gente, va a haber personal, va a haber autos. Eso sí tienen que tenerlo. Pero las de sismo, las de viento, el peso propio lo calcula la computadora. ¿Qué necesitan? Ser muy buenos dibujantes en AutoCAD. De hecho, cuando nosotros tenemos trabajos grandes, yo no pido calculistas, pido dibujantes de AutoCAD. Y miren, realmente es una maravilla el poder checar este tipo de cosas. Bueno, si se hubiera checado estas ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora, se hubieran dado cuenta de que, cuidado, puede pasar esto. Hay que poner tensores. Aquí en esta figura no se han puesto tensores para ver qué es lo que le sucede a la estructura tal cual, sin tensores. Sí, y realmente está ahí. ¿Qué es lo que se tiene que tener cuidado en este tipo de cosas? Los tensores, sí. Entonces, los tensores son los que hay que tener mucho, mucho cuidado en qué es lo que va a estar sucediendo. Bueno, entonces les decía, vengas al curso de casas de acero. Miren, es junio 13 y 14. Es por Zoom. Donde quiera que estén. De 5 a... No, estamos a las 10 de la noche. Porque tenemos que estar trabajando y trabajando y trabajando. Son dos días, pero incluye el libro. ¿Sí? Y hay esto. No es un curso que se termina ahí. Si ustedes ya empiezan a hacer su casa y algo se les atora, hay soporte técnico. ¿Sí? Luego, luego, miren, la página. www.editorial.com Oiga, estuve en el curso de casas de acero. Y miren, ahorita estoy haciendo y como que esta soldadura, esta parte, este tensor, esta cosa. Ahí tenemos. Los muchachos de los muchachos están ahí en el chat. Son buenísimos. Son ingenieros muy calificados para que los puedan apoyar. Precisamente, en construir todo este tipo de cosas. Miren, informes, inscripciones, todo. Aquí lo que dice, www.editorialviadas.com Ahí entra, ¿sí? Aquí está el costo. Si lo pagan antes, hay un descuento bastante sustancial. Junio 13 y 14, ¿sí? Lleva su libro, lleve el soporte. Nuestros cursos no se acaban. Se acabó el día y nunca nos vuelven a ver. Pueden estar contactando con nosotros todo el tiempo. WhatsApp, chat, sobre todo, la página editorial viadas. Está 7 por 24 porque como vendemos estos libros por fuera, por el sistema de Virginia Learning y USAID, llegan a cualquier sitio, ¿no? A cualquier sitio del mundo. Entonces, pues la gente se comunica desde cualquier lado. Así que prácticamente está es 7 por 24, ¿sí? Entonces, miren, no dejen de venir a este curso. Es estupendo. Miren, este es nuevamente, ¿no? Lo que estamos viendo. Este es el escenario de Gloria Trex. Y miren, créanme que este no tiene tantas precauciones como el de Álvaro Smiles. Aquí, por ejemplo, no estoy viendo no estoy viendo estas cajas para tensarlo, ¿sí? Probablemente tenía barras de acero clavadas al suelo para agarrarlo, pero pues nuevamente les ganó el viento, ¿sí? Y miren que en el sistema de Gloria Trevi yo siento que les faltaban más contravientos y más tensores. Pero, nuevamente, ¿no? Es el mismo estilo de carpa. Y miren, hay que hacer un cálculo estructural, ¿no? Hay que hacer un cálculo a viento. Las computadoras tienen túnel de viento. No nada más Autodesk Robot, ¿no? Ya saben ustedes que mi favorito es Autodesk Robot, pero muchísimos programas tienen túnel de viento. Digamos que los de segunda o tercera generación, Miras, este tipo de cosas. Pero Autodesk Robot es el más accesible, lo compran en un solo módulo. Es una maravilla. Es una maravilla el programa. A mí me encanta. Llevo, desde que entró a Autodex en 2008, ahora sí, lo hice en mi programa favorito. Miren, estas son las patas de lo que les digo. Es que esto está apoyado en la Tierra nada más. Si no tiene un tensor que lo pegue a la Tierra, pues va a salir volando. Va a salir volando. Este es tremendo. Sí, este es el del escenario de Gloria Trevino. Entonces, o no lo habían terminado de poner, que también esa es otra. Esto es muy peligroso porque cuando estás poniendo las lonarias y no has terminado de tensarlas, si llega el viento, se las lleva. Adiós tu lona. Entonces, esto me imagino que a lo mejor no habían terminado de poner los transadores. Pero es el mismo, es el mismo tipo de escenario desde el evento político. Y es que les digo, en este, yo todavía veo estas cajas, ¿sí? Pues no, no veo, no veo que esté a falta de equipo, ¿sí? Quizás lo que se necesitaba era un poco más de tensar. Y miren, también hay esto. Conocer a qué velocidad del viento se calculó esta estructura. No se puede diseñar para un huracán, ¿sí? Se diseña y dice, ¿sabes qué? Yo te aguanto hasta 80 kilómetros por hora. Te aguanto hasta 120 kilómetros por hora. Más que eso, lo siento. Señores, no podemos aguantar al huracán Otis, ¿no? Un huracán categoría 5. Pues no, se lo va a llevar. Sí, se lleva cosas más pesadas. Bueno, entonces, pero para nuestros amigos que son de reo, yo les digo, miren, tengan mucho cuidado, revisen el cálculo estructural. No es tan difícil revisar un cálculo estructural. Cosa de meterse. Ya les dije, si ustedes son buenos dibujantes de Autocad 3D, ya pueden meterse al mundo del cálculo estructural. Ya cuando menos comece por ahí. Meter un piececito, ¿no? Para ver qué tan frío está el agua. Y empezar a diseñar en esto. Oigan, hablando de qué tan frío está el agua, qué calor está haciendo y qué creen, que el año que entra va a hacer más calor. El ciclo solar, me explica a la gente que está en la tecnología, creo que va de 11 años o 10. El caso es que el siguiente y el siguiente van a seguir subiendo las temperaturas. Bueno, miren, nuestro curso no se trata de que avienten equipo. Si ustedes van a concursar por una instalación de aire acondicionado para un supermercado, que son las más grandes, para un centro comercial, la competencia, digamos, las casas grandes, las casas grandes de aire acondicionado, van a llegar a decir, estos tres tantos equipos para mover tantas toneladas de aire acondicionado. Aquí está el presupuesto, tantos millones se van. Bueno, ustedes lo que van a hacer para competir con estas firmas grandes es que primeramente le van a resolver el problema de la ventilación. Resuelven ustedes primero el problema de la ventilación, que el aire caliente no se quede atorado. Miren, porque sucede también esto, en las instalaciones de mampostería, el calor se queda atrapado entre los muros como un órgano. Ya se puso el sol, pero los muros siguen emanando, siguen emanando calor. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Darle ventilación. Claro, el abrir la ventilación también pues entran insectos, etcétera, etcétera. Están en Mérida, por ejemplo, bueno, hay que poner mosquiteros, hay que ir a esa parte. Hay veces que hay sitios donde no alcanza entrar ventilación, bueno, pones un ventilador de tubo en el techo que ayuda a la circulación. Bueno, si ustedes logran primeramente resolver el sistema de la ventilación, el problema de la ventilación, el aire acondicionado de apoyo va a ser muy, muy menor o a lo mejor ninguno. La forma es aire lavado, no aire procesado a través de motores que ocupan mucha electricidad. Entonces, este curso se trata de eso, de que ustedes ganen la licitación ofreciendo un paquete de ventilación antes que el paquete de aire acondicionado, que miren, llega a pasar como pasa en muchos lados, no es en México, en California, pasaba cada rato, todo el mundo pone el aire acondicionado, bueno, aquí en mi colonia también, todo el mundo pone el aire acondicionado y nos quedamos sin luz. Oigan, pues ya era ni luz, ni aire, ni ventiladores, ni nada, ¿no? Entonces, imagínense, bueno, la cosa es primeramente resolver el problema de la ventilación. Les decía que estamos diseñando para edificios que va a entrar el aire por una parte de arriba, ya saben que entre más altos más la velocidad del aire, bueno, entra por este tambor que tiene una veleta para que siempre se oriente hacia la dirección del viento, recorre todo, todo lo que es el proyecto y sale por el otro lado, ¿sí? El otro lado, por este lado hace presión, por el otro lado hace succión y mantiene una velocidad fuerte del viento, tal manera que ustedes lo regulan en cada departamento con las rejillas correspondientes, pero eso ayuda a que se mantenga. Claro, hay que poner también ciertos filtros, ciertas cosas porque son también de un metepolvo y etcétera, etcétera, pero no es igual que esto funcione naturalmente a que paguen la factura eléctrica de la edificio, créanme que llegan unos sustos las facturas no se caló, nos llegan unas facturas y dicen, ay, ¿por qué esa cantidad? Pues tienen el aire acondicionado, el termostato en polar, ¿no? Imagínense. Bueno, entonces miren, inclusive aquí podemos ver, ¿no? El aire caliente se concentra en la parte superior, bueno, entra, entra el aire fresco, lo saca por las ventanas superiores, ¿sí? Y esta temperatura se mantiene fresca y está bien. Miren, ya es que les digo, están subiendo las temperaturas, ya vieron ustedes qué temperaturas tenemos ahorita, récords, ¿sí? Y no sé por qué la República Mexicana, tengo que hacer una colaboración de esto, pero la República Mexicana es la que padece más los aumentos de temperatura, de hecho ahorita en Europa, este, hace frío, entonces, está así muy extraño, creo que porque estamos abajo de las corrientes del trópico, no sé, voy a hacerles un especial por ahí me dijeron cómo está eso, porque la República Mexicana es la que más está teniendo estos contrastes de temperatura y por supuesto, prepárense porque van a venir tormentas reales realmente muy intensas y huracanes, no soy brujo, ni me la sé, ni nada, pero como que es natural, ya nos pasó el año pasado, ahora parece que, miren, se aparece que el peligro se alejó un poquito de las costas del Pacífico, pero ahora viene por el lado del Caribe, entonces, si ustedes están de aquel lado, Yucatán, Veracruz, Monterrey, bueno, incluso si son sus amigos de Miami, vayan tomando, ténganse por ahí sus costalitos para detener la inundación que no les afecte su casa, yo les agradezco mucho la atención en este video y me despido como siempre, deseándoles que tengan una buena salud estructural. ¡Hom! 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 ¡Suscríbete al canal!